Dios les bendiga a todos. En esta hora voy a invitar a mi hija Saray para que junto con ella aprendamos la canción El Amor de Dios, pero lo vamos a aprender de forma divertida. El Amor de Dios El Amor de Dios El Amor de Dios Dios les bendiga. El Amor de Dios